Una gota triste estremeció Mis casillos fue su sol Desapareció Percibe mi sueño, su voz que arrebata El tiempo y la condición De existir Junto al abismo se escuace el caudal Agua negra es mi inmensidad Más que un respiro Tu cuerpo dará Transparente Sin descifrar Toma mi cuerpo errante y no Lo dejéis ahogar Tu abrigo etéreo y su sombra Estrellada Junto al abismo se escuace el caudal Agua negra es mi inmensidad Más que un respiro Tu cuerpo dará Transparente Sigue en descifrar Aún sigo vivo Vivo esperando Vivo esperando El agua de mi claridad Entro en el pozo Yo bebo de los sueños Para escoger la realidad El agua de mi claridad Bueno El eco de los fríos morirá Traspasado por tu oscuridad Al final del día el viento callará, ahora duerme la eternidad Al final del día el viento callará, ahora duerme la eternidad